Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Feliz cumpleaños querida, dijo el esposo. Muchas gracias amor, dijo la esposa. El regalo era un auto Ferrari Testarosa, que vale una fortuna. Y eso no era todo. Dentro de la guantera había un diamante de un valor fabuloso. La fiesta se hacía en un hotel de increíble lujo en la ciudad de Melbourne, Australia. Y los invitados eran 110 amigos de la pareja. El Ferrari Testarosa se sumó a otros dos Ferraris, cinco Mercedes-Benz, tres Rolls-Royce, un Jaguar, un Aston Martin y un Porsche. Danilo Ortiz, de 45 años de edad, y su esposa Sara, de 43, parecían nadar en dinero. Solo que había un problema. Ese dinero provenía de transferencias ilegales que Danilo había hecho durante 10 años en una firma de metales preciosos donde era empleado. El total del desfalco era 7,900,000 dólares. Esta pareja se enriqueció demasiado rápido. Hacían grandes obras de caridad. Poseían cantidad de casas lujosas. Viajaban por todo el mundo. Sara compró en un solo año 400,000 dólares en joyas y adornos. Pero todo era falso. Habían hallado la manera de derivar dinero de la firma a sus propias cuentas. Y de ahí el enriquecimiento súbito que tenía asombrados a todos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Amigo, la sociedad presente vive fascinada por el dinero. Como que hay una atracción seductora hacia las cosas materiales. Por dinero las mujeres venden su honra. Por dinero los hombres hacen caso omiso de su conciencia. Por dinero se fraguan grandes delitos. E incluso por dinero gobernantes, servidores públicos y aún clérigos entierran sus convicciones. La utilidad momentánea vale más que el honor y la conveniencia más que la integridad. Hubo días en que estrecharse la mano sellaba el negocio más complejo. Hoy en día hay que firmar contratos complicados hasta para comprar un perro. Mejor es lo poco del justo, dice la Biblia, que las riquezas de muchos pecadores. ¿Dónde está el antídoto contra este veneno de las almas? Amigo, en Jesucristo. Es que Jesús perdona el pecado de ambición. Jesús pone en el corazón de los hombres los verdaderos valores de la vida. Jesús despierta el anhelo por las cosas del Espíritu. Jesús sana al hombre de sus fiebres enfermizas. Y Jesús le da el verdadero sentido de la vida. Él, mi amigo. Cristo Jesús es el antídoto contra este veneno. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net. Y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.